Bueno, el motivo de haber convocado esta rueda de prensa es porque el próximo viernes vamos a llevar a cabo una jornada de puertas abiertas en el centro de la tercera edad de María Auxiliadora. Como sabéis, tras una inversión de 310.000 euros y una vez subsanadas las deficiencias que se presentaron en esa obra, aprovechando también que efectivamente el barrio está en fiestas, vamos a llevar a cabo la jornada de puertas abiertas. Este próximo viernes estará abierto durante todo el día y a partir del sábado funcionando con toda normalidad. Yo deseo que el barrio disfrute de unas instalaciones excepcionales que van a disponer, que como sabéis, pues le debemos el que podamos contar con este nuevo centro. La gratitud de esta alcaldesa y como no del pueblo de Nobelda a la familia de don Luis Navarro Canto y a sus hijos, por supuesto, a María Carmen, María Dolores y Jesús. Porque ellos son los que cedieron esa parcela, que son 274 metros cuadrados, está constituido en dos plantas. El centro, desde luego, yo creo que tiene una distribución excepcional. Se va a poder disfrutar hasta de la terraza, pero yo invito a Nobelda, a todos los nobeldenses que lo visiten, que puedan conocerlo y que puedan verlo ellos mismos. Y desde luego, pues decirle al barrio que por fin van a poder disfrutar de este centro, que lo que quiere hacer es premiar una vez más y desde luego darle lo mejor de nosotros a nuestros mayores, que como yo siempre he dicho, hoy son una pieza fundamental en nuestra sociedad. ¿También se van a poner en marcha ya inmediatamente esos servicios con los que va a contar ese centro? Los servicios estarán ya el viernes funcionando, tanto el bar como la cafetería, porque nosotros lo que queríamos es que efectivamente una vez que se abra, pues se abra a pleno funcionamiento. Y también quisiera manifestar que, dadas las circunstancias económicas, la situación que tenemos, hemos decidido, hemos rehusado hacer esa inauguración, que en otros momentos se ha hecho ningún tipo de fasto, porque lo que queremos es que funcione, que funcione para la población y ponerlo a su disposición. Por eso hemos pensado que el viernes se hará la jornada de puertas abiertas, se hará desde luego para toda la población y tanto la peluquería como desde luego el del bar estarán en pleno funcionamiento. Bueno, yo respecto a las críticas, yo es que creo que estamos acostumbrados, yo a esta legislatura he visto por parte del Partido Socialista críticas, críticas y muy pocas propuestas. Y yo me pregunto cómo puede criticar un partido que ha llevado a este ayuntamiento a la quiebra total. O sea, es que, de verdad, yo creo que para criticar como poco hay que tener, pues, un poco de entidad. Y un partido que ha dejado tirado por el suelo, muchas veces decimos, es que este ayuntamiento parece un solar. No es que sea un solar donde no hay nada edificado. Es que ese solar está hipotecado, embargado y a punto, pues, de perderlo. Yo siempre he dicho que jamás creí que este ayuntamiento me lo iba a encontrar en las condiciones en que me lo encontré. Porque es increíble que los últimos cuatro años de legislatura, los partidos que gobernaron consintieran el no poner freno a algo que iba a llevar a Novelda al desastre más absoluto. Porque yo estoy completamente de acuerdo y, además, lo he dicho, el ciudadano de la calle está completamente agobiado. Hoy la gente ha acabado con sus ahorros y no podemos pedirle al ciudadano más sacrificios. Lo que tenemos que hacer es las administraciones dar ejemplo y, desde luego, mantenerlos con lo que tenemos. Igual que hacen las amas de casa que se mantienen con los ingresos que entran.